Llega la tarde y nosotros regresamos para presentarles la información más reciente del pronóstico del tiempo. En el Caribe continuará predominando el tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Pocas nubes se podrán observar en las islas de San Andrés y Providencia, donde también se mantendrán las condiciones secas. El cielo estará entre parcial y mayormente nublado en el Pacífico. Algunas lluvias son posibles en el centro y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las aguas significativas de los Andes se esperan en Antioquia, sur de los Santanderes, occidente y norte de Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero y Tolima. A la Orinoquía volverá el tiempo seco. La nubosidad será entre ligera y parcial en la región. Tarde nublada y lluviosa se advierte en Guaymía, zonas dispersas de Baupés, Amazonas y oriente de Guaviar y Caquetá. En la capital del país se plantea una tarde seminublada y con precipitaciones esporádicas en diferentes sectores. En este apartado los invitamos a conocer las alertas activas en todo el país. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Guanambú y sus afluentes, especialmente el río Pasto y la quebrada El Rollo en Nariño. Atención a las probables crecientes súbitas en el río Guaytara y sus aportantes. Alerta roja por probables incendios en el Caribe, los Andes y la Orinoquía. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico y los Andes. Alerta laranja por viento y oleaje en la zona central del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.